De Guanajuato señores voy, a Guanajuato señores voy Ahí estuviera linda y querida, bellos recuerdos de donde nací A Guanajuato señores voy, a ver a mi chaca que quiero yo Cuando me pide pa' Nueva York, ella llorando triste se quedó Mi Guanajuato es mi tierra, muy bonita y colonial Y muy hermosa su catedral, su linda sembra y a quien ni hablar Y taramuz que son un manjar, a que las prueben los voy a invitar A ver a mi madre que dejé yo, solita solita la dejé yo Cuando me vine pa' Nueva York, con el dolor de mi corazón De Guanajuato y su capital, muy orgulloso me siento yo De Guanajuato señores voy, a Guanajuato señores voy Mi Guanajuato es mi tierra, muy bonita y colonial Y muy hermosa su catedral, su linda sembra y a quien ni hablar Y taramuz que son un manjar, a que las prueben los voy a invitar Amores pa' Guanajuato compadre, vámonos que nos estamos gastando ¡Ah! 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 ¡Ah!, ah! Gracias.